Alucinar Son las diez, me descapo un finito Finito, oscurito, doy el hito Pinta la locura, subo al paredón Haciendo la mecha, pinta la moción Voy por las ciudades viajando Súbalo, transporte, barriando Y para todo lo pinto, que reloj cuesta hoy Me vuelvo silbando bajito Pasaré a ver si está el locidito Mientras pumo, le tomo un traguito No puedo estar careta un ratito Para alucinar, alucinar, alucinar Vamos a fumar más, a fumar más, a fumar más Para alucinar, alucinar, alucinar Vamos a fumar más, a fumar más, a fumar más Te pido, te pega Y te hace viajar Son las diez, me descapo un finito Finito, oscurito, doy el hito Pinta la locura, subo al paredón Haciendo la mecha, pinta la moción Voy por las ciudades viajando Súbalo, transporte, barriando Me vuelvo silbando bajito Pasaré a ver si está el locidito Mientras pumo, le tomo un traguito No puedo estar careta un ratito